Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, me da mucho gusto tenerlas por aquí en otro video. Les ofrezco una gran, gran disculpa, de verdad. Disculpenme por, pues, toda la ausencia que he tenido. Perdón, es que tenía la tele aquí, pues, prendida. Como les iba diciendo, les pido una gran, gran disculpa, de verdad, perdón. Yo sé que les dije que, pues, ya había regresado, que ya los videos iban a estar otra vez continuos. Pero no se imaginan lo mal que la he pasado estos días. No porque me hayan pasado cosas malas, pero simplemente me he sentido bastante mal. Hay días que me la paso acostada, llorando, y no sé por qué, o sea, me siento muy mal. No ando en... no, no me siento bien. Entonces, he grabado algunos videos, algunos videos ahí los tengo guardados. Pero no los he editado, por eso no los he subido. Pero más que nada es por eso, porque no me he sentido bien. También les quiero pedir una disculpa por mis uñas. O, este... si pudieron haber visto, traía unas uñas acrílicas. Y según yo, pues, ya me las iba a quitar porque ya tenía el crecimiento. Miren ahí, no sé si puedan ver el... déjeme tapar mi cara para que puedan ver. El crecimiento de la uña. Y, pues, las corté con un corta uñas. Y, pues, según yo las iba a retirar con acetona. Pero, nada más como que se me despintaron unas. Y esta no quiso. Y así, o sea, ahorita traigo un desastre con mis uñas. Entonces, por favor, discúlpenme. De verdad que no estoy acostumbrada a traer mis uñas así tan, tan feas. Y, este... Pero ya voy a ir a que me las retiren como debe ser. Pero, bueno, ya. Este video no es para hablarles de mis uñas. No es para hablarles de por qué no he subido video. Este video es más que nada para platicarles un poquito acerca de lo que ha estado pasando ahorita conforme a mi negocio. Yo sé que si tú eres una emprendedora me vas a comprender. Y me vas a dar la razón a lo que te estoy diciendo. Ahorita mi negocio no anda bien. Pero no es por la empresa. Porque, la verdad, ahorita la empresa está súper, súper bien. O sea, lo que están ganando está súper bien. Los premios. Todo, todo, todo está increíble. Los productos me encantan. De verdad, me encantan. Pero soy yo. Yo, como persona, soy la que me estoy, pues, sintiendo algo mal. La que no estoy haciendo el negocio. La que no estoy ofreciendo los productos. La que no estoy haciendo absolutamente nada por él. Y, la verdad, estos últimos meses sí he andado muy, muy apagada. No sé si nada más a mí me ha pasado esto. O sea, a ustedes también les pase. Pero, la verdad... Estoy demasiado frustrada. Estoy demasiado tensa. Estoy demasiado deprimida. Y... No sé qué vaya a hacer de aquí en adelante. No sé si voy a seguir vendiendo a Bonnie Arabella. Y City. No sé si ya me voy a retirar de aquí de YouTube. No sé. No sé. La verdad, son muchas cosas que están pasando ahorita. Que, la verdad, me están afectando muchísimo. Que, la verdad, no tengo ánimo de hacer nada. Pero... A la vez no quiero dejar todo esto. Porque es algo que me hace feliz. Si tú has visto mis videos anteriormente, te habrás dado cuenta que... Disfruto mucho hacer estos videos para ustedes. Disfruto abrir cajitas. Ver cómo son los productos. Que ustedes vean y los conozcan. Me gusta mucho. De verdad. Es algo que me distrae. Que me ayuda a sentirme mejor. El hablar aquí con una cámara. Me encanta. Siempre me pone buena. No sé si lo noten. Me encanta hablar con ustedes. Aunque, pues, ustedes no me respondan. Pero... Mediante sus likes y sus comentarios. Yo siento esa conexión que hay entre nosotros. No quiero que eso termine. De verdad, me siento muy bien haciendo estos videos para ustedes. Y por lo que he visto, muchas de ustedes les gusta. Entonces, la verdad. Yo siento que... Que tengo que hacer algo por mí. Tengo que atenderme primero yo. Porque si yo no estoy bien, no puedo funcionar bien. No puedo hacer las cosas que yo quisiera hacer. No puedo... Volver a lo que yo estaba haciendo antes. A la persona que estaba... A la persona que era yo antes. O incluso mejorarla. No puedo. ¿Por qué? Porque no... No estoy bien. Mentalmente. Mentalmente. No me siento bien. Por eso quería pedirles que... Por favor... Yo creo... Me voy a ausentar un poco de ustedes. Me van a decir más. Sí, un poco más. Porque... Tengo que darme prioridad a mí. Como les comento. Tengo que buscar ayuda profesional. Porque pues... Yo sola ya me di cuenta que no puedo. No puedo seguir ignorando. Pues... Todo esto que... Que me está pasando. Todo lo que estoy sintiendo. No lo puedo... Ignorar. Y hacerlo así como que... Pues ya no pasa nada. Seguimos. No, no puedo. Estoy llegando a un punto en mi vida que no. No puedo ignorar eso. Que tengo que ponerle atención. Porque... Es muy feo sentir así. Sentirme así. Es muy feo pasar por algo así. Y la verdad... Pues yo quiero... Ser mejor persona. No quiero dejarme caer por esto. Quiero salir adelante. Quiero ser incluso mejor a como era. Entonces... Les pido por favor que me disculpen de verdad. Como les digo. A mí me encanta hacer videos para ustedes. Me divierto mucho. Y me gusta que a ustedes les guste en mis videos. Pero... Tengo que dejarlo. Aunque sea por un momento. Tengo que poder... Tengo que ponerme primero yo. Para poder funcionar como debo. Porque... O sea... Esto está afectando a mi familia. A mis hijos. Y... Pues no. Es... Lo que menos quiero. No sé si voy a seguir... De consultora... O asociada. No sé cómo le diga. De Arabella y de Abón. Creo que me van a llegar unas cajas que pedí. Este... Y de City Makeup. Pues voy a hacer mi pedido mínimo. Aunque sea. Para seguir activa. Porque la verdad me encanta City Makeup. Y sé que en City Makeup puedo ganar mucho dinero. Me gustan mucho los productos. De verdad que desde que conocí esta empresa. Me ha ayudado en parte. A sentirme mejor. Porque veo las cosas tan padres que hay. Y me agarro y me maquillo. Y de verdad que esto ayuda un montón. De verdad uno piensa que no. Pero sí. Sí ayuda un montón. El ponerte un labial bonito. El... El... El ponerte una máscara de pestañas. El ponerte un delineador. Te levanta el ánimo. Entonces... Me ha ayudado muchísimo. Además que gracias a City Makeup. He conocido personas increíbles. Que de verdad... Las quiero bastante. Eh... Pero... No me siento al 100. Es eso. No me siento al 100. Creo que hasta aquí voy a dejar este video. Nada más era para como informarles un poquito. Acerca de por qué no he estado subiendo videos. Últimamente a mi canal. Voy a hacer un esfuerzo. De verdad. Por... Perdí de editar los videos que tengo ahí listos para ustedes. Para que pues... No me extrañen tanto. Y créanme que voy a echarle todas las ganas posibles para salir de esto. Porque no quiero que esto acabe. De verdad. Esto apenas está empezando. Y... Créanme que... Va a seguir. Y vamos a venir muchísimo mejor. Bueno, ahora sí me despido. Muchas, muchas gracias por sus videos, comentarios. Por suscribirse a este canal. Créanme que como les digo esto no acaba. Vamos a continuar. Pero... Vamos a darnos un break. Bueno, ahora sí me despido. Muchas gracias. Y... Cuídate mucho. Cuida mucho a tu familia. Pero antes que nada. Y a que todos. Cuídate tú. Es muy importante que te cuides tú. Te quiero mucho. De verdad. Hasta donde estés. Porque sé que me ves de un lugar muy lejos de donde estoy yo. O tal vez estés cerquita de mí. No lo sé. Pero... Te mando un fuerte abrazo y un beso. Y... Nos vemos... En el próximo video. Bye.